Eminencias reverendísimas, señores cardenales don Antonio María Rouco y don Aquilino Bocos, señor nuncio de su santidad en España, monseñor Bernadito Abusa, excelentísimo señor obispo de Getafe, queridos obispos auxiliares, don Juan Antonio, don José, don Santos y don Jesús, queridos sacerdotes, excelentísima señora presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno, consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid, autoridades civiles, militares, judiciales, universitarias, queridos embajadores de diversos países, que os habéis querido hacer presentes. Hermanos y hermanas, el año pasado nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, no pudo salir a la calle. Por la situación sanitaria celebramos una misa en el interior de la catedral con aforo limitado y aunque fuisteis muchos los que vinisteis a verla al templo en su fiesta durante todo el día, nos faltaba algo importante. El hecho de celebrar esta misa aquí, en la Plaza de la Virgen, en esta esplanada, y tener después una procesión en su honor es una alegría. Implica que hemos dejado atrás lo peor de la pandemia y, además, es una ocasión para que más madrileños se acerquen a nuestra madre y descubran a este ser excepcional que, con una confianza absoluta, prestó la vida entera para dar rostro humano a Dios. En el último año y medio nos hemos descubierto frágiles y llenos de miedos. Nuestra vulnerabilidad nos ha suscitado dudas y perplejidades y han salido a recluir, a relucir las grietas, quizá, de nuestros estilos de vida y de los modos de organización de nuestras sociedades. Al vernos inmersos en una crisis sanitaria, económica y social, agravada por otros problemas como los ambientales o los alimentarios, ha resonado la fuerza recordatorio que hace el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, de que nadie se salva solo y de que únicamente es posible salvarnos juntos. Ha emergido con claridad la necesidad que el ser humano tiene de luz, de vida y de amor. Y de esta forma vemos la conveniencia de construir una cultura del cuidado. La Virgen María, a quien Jesús nos dio como madre en sus últimos instantes en esta tierra, es una maestra que nos enseña a afrontar los retos que tenemos por delante y abrir siempre caminos de esperanza. En primer lugar, Santa María vive y nos invita a vivir la experiencia de comunión, de participación y misión. La vida de María se resume en una expresión, escucha y acoge la palabra de Dios. Esta escucha y acogida de la palabra de Dios la lleva a vivir desde estas tres realidades. Comunión, participación y misión, que también para nosotros son importantes, sobre todo ahora que han arrancado los trabajos de la fase diocesana del sínodo de los obispos. La comunión con Dios la expresa María en el canto del magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Qué fuerza tiene escuchar a María decir lo que ella vive. Proclama la grandeza de Dios. Vive en la alegría porque Dios nos salva. Vive en la humildad porque sabe que estamos en manos de Dios y es consciente de que Él hace grandes obras a través de nosotros si ponemos la vida en sus manos. Dios realiza proezas, enaltece a los humildes, a quienes lo reconocen y se abren a Él. Además, María asume con todas las consecuencias participar en la encarnación, en dar rostro humano a Dios en las entrañas de la historia. Las palabras con las que permite que los hombres conozcamos el rostro de Dios la repetimos muchas veces. Hágas en mí según tu palabra. Y también María atraviesa regiones montañosas para compartir la buena noticia y nos alienta siempre a hacer lo que Él nos dice, como nos manifestó en las bodas de Caná ante momentos de dificultad de aquellas familias. Santa María vive y la Virgen nos invita a vivir esta experiencia de comunión, de participación y de misión, de dar rostro a Dios en este mundo. En segundo lugar, Santa María nos enseña y nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida y en el centro de la historia. La presencia de Dios en medio de la historia que vamos haciendo los hombres nos da una luz tan profunda que nos hace ver las sombras que aparecen en este mundo y en nuestras propias vidas. Por eso, hermanos, no retiréis a Dios de la historia. Dios vive, Dios nos ama, Dios nos abraza, Dios nos quiere viviendo a la manera que Jesucristo nos enseñó. Caminemos con Santa María con la novedad que ella nos ofrece y aporta. Se puede pensar el presente y el futuro de nuestra casa común y de nuestro proyecto común sin Dios. Se puede pensar nuestra vida, nuestra historia sin Dios. Al margen de Dios, se pueden hacer proyectos sobre una realidad que ha sido diseñada por él y no por los hombres. Se puede creer o no en Dios, queridos hermanos, pero no es lícito que se puede creer. Se puede decir que sea retirado. Se puede ser retirado de la historia de los hombres. Porque en esa historia, ayudados por Dios, los hombres han hecho maravillas, han dado el verdadero rostro humano que tiene que tener el ser humano. Construyendo fraternidad, construyendo vida y no muerte, construyendo amistad y buscando con todas las consecuencias a quien más lo necesita. En situaciones de crisis como la actual, queridos hermanos, es necesario arrimar el hombro y abrir el corazón. Esto implica acercarnos a nuestros hermanos, escucharlos, compartir vida con ellos y atender a sus necesidades. Hemos de mirar a nuestras gentes, a las familias que atraviesan dificultades, a los jóvenes que no encuentran trabajo, a los ancianos que requieren ternura. Al poner a Dios en el centro, somos conscientes, queridos hermanos, de que tenemos un padre que somos sus hijos y eso nos convierte en hermanos de los demás. Y así vemos lo que es importante y lo que es secundario. La Virgen María supo poner a Dios en el centro, vivió una vida de entrega y hoy sigue acompañándonos. Y hoy sigue diciéndonos de este Dios que si es hombre, haced lo que los diga. Y en tercer lugar, Santa María nos invita a vivir en misión permanente. En una época como la que estamos viviendo, muchos tienen la tentación de aislarse, de juntarse únicamente con los que son parecidos a ellos, de quedarse paralizados. Pero la Virgen nos enseña a salir a los caminos reales por los que transitan los hombres y llevarles, no sin dificultades ni altibajos, la buena noticia. Cada uno tiene un encuentro con el Señor como lo tuvo María y cuando lo tiene, se descubre amado y siente la necesidad de entregar este amor a los demás. Queridos hermanos, no perdamos la oración, no perdamos el diálogo con Dios. El diálogo con Dios, al percibir su ternura, descubriremos que Él escribe en el corazón. Y así entenderemos que para diseñar una nueva época, como es el momento histórico que estamos viviendo, nosotros también hemos de escribir en el corazón de los hombres. Hemos de entregarnos a la misión. Imitemos a nuestra Madre abriendo caminos. En este camino nos haremos conscientes, como os decía al principio, de que tenemos un destino común. Nos abriremos a un proyecto que es mucho más grande que el que hacemos los hombres por nuestra cuenta y con nuestras fuerzas. A un proyecto donde se reconoce la dignidad de todos y cada una de las personas como hijos e hijas de Dios. Alegraos, queridos hermanos. Gozad. Habéis caído en la cuenta de las palabras que el Señor nos ha dirigido a través del profeta Zacarías hace unos momentos. Nos ha dicho a nosotros, a la Iglesia, al pueblo de Dios, alégrate y goza que yo vengo a habitar dentro de ti. Viene a darnos luz. Viene a darnos su amor, queridos hermanos. Viene a darnos su verdad. Viene a entregarnos su camino. Viene a darnos su vida. Y nos ha regalado a su Madre para que ella sea esa gran catequista que nos ayuda a entender lo que nos regala Dios. Que Dios haya venido a nuestra historia y tome rostro humano. Que nos acompañe paseando por este mundo llena de alegría a nuestra vida. Somos su pueblo. Nos ha dicho que esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Somos su pueblo. Está con nosotros. Enjuga nuestras lágrimas. Y todo lo hace nuevo. Todo. Dejemos que sea Él quien nos guíe. No releguemos a Dios. Volvamos a ponerlo en el centro de nuestra vida como hizo nuestra Madre. Ella fue la que dijo, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras del libro del Apocalipsis que acabamos de escuchar se hacen verdad cuando dejamos que entre Dios entre Dios en nuestra vida. Nos lo ha dicho y lo habéis escuchado. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Todo lo hago nuevo. Santa María de la Almudena, enséñanos, invítanos a tener esta experiencia de comunión, de vida, de misión. Santa María de la Almudena, haz que pongamos en el centro de nuestra vida y de la historia a Dios. Santa María de la Almudena, invítanos, como lo haces hoy, a visir, a vivir en permanente misión. Santa María de la Almudena, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.